A partir de este año hay una nueva actividad destinada para los estudiantes que se llama Ritmos Latinos, donde todos los martes y jueves viene un profesor que es alumno también de la facultad y lo que hacen es bailar. Entonces todos los martes y jueves a las 20 horas, tanto alumnos como docentes, como no docentes, todos los claustros se reúnen a bailar y distenderse un poco. Surgió una inquietud de hacer algo para los alumnos por el tema del estrés que sufrimos a veces por estudiar. Yo soy estudiante de esta casa y bueno, entonces surgió hacer un proyecto para nivelar nuestra salud también, que el estrés que pasamos estudiando, rindiendo, cursando, entonces era una herramienta para eso. Y después se fue sumando gente de la comunidad que toma esta actividad como lo que es una actividad más allá de que es baile, es una actividad de salud mental, porque uno viene a desestresarse, a pasar una hora libre y volver renovado. Yo plico así, fácil, no parece que sea la barra, ¿sí? Vamos para adelante, yo cuatro, si nos sacamos, perdemos. Después, el trivisto es. Hago, para cada lado, cuatro. Llegó hasta la pelvis y ahí movemos tres, ¿sí? Ahí, y a un, dos, tres. Bien. Además, yo soy estudiante, soy estudiante de la carrera de licenciatura en enfermería y licenciatura en instrumentación quirúrgica, así que estamos ahí. Por eso, con más razón, tengo más compromiso a trabajar con los chicos de la agrupación. Para mí es un placer trabajar en mi casa, porque esta es como mi casa, era algo como pendiente y se me logró, así que feliz. Adiós, amen. ¡Gracias!